Esta semana le damos la bienvenida a Pacho Donel y como siempre le proponemos que veamos primero el informe de qué se trata y luego lo conversamos. En el día de hoy es Roque Sáenz Peña. La Argentina de fines del siglo XIX, pese a su formalidad republicana, era gobernada fraudulentamente por los dueños del poder económico. Los descendientes de los gringos comenzaron a exigir la participación política y la aparición de la Unión Cívica Radical y de Hipólito Yrigoyen, encauzó el reclamo al que se sumaron los hijos de los gauchos federales. Por décadas, el radicalismo optó por la abstención revolucionaria, la lucha armada y la renuncia al inútil voto. Fracasó en 1890, 1893 y 1905, pero demostró la ilegitimidad del régimen roquista. Sería el presidente Roque Sáenz Peña, con su ley electoral, el que adecentaría los comicios y ofrecería a los radicales la posibilidad de un camino pacífico al poder. La ley Sáenz Peña establecía el voto secreto, obligatorio, con representación de las minorías y con padrones limpios y confiables. Por ese camino, Yrigoyen llegó al gobierno en 1916. Roque Sáenz Peña, de orígenes federales, se había convertido en figura legendaria como voluntario en la Guerra del Pacífico en 1879. Herido en la defensa del Callao, volvió condecorado y con el grado de general peruano y convertido en un héroe para la sociedad porteña. En 1910, fue electo presidente, mandato que no pudo cumplir por enfermedad. Murió durante su presidencia, sin haber podido ver los efectos de su ley cumplidos. Bueno, muy bien. ¿Es cierto que 18 años antes podría haber sido presidente? Claro, es interesante porque uno piensa que los enjuagues políticos son invenciones modernas. Pero fíjate vos lo que te voy a contar. Cuando está terminando el periodo de Carlos Pellegrini, los dueños del país, que eran en ese momento Mitre, Roca, Carlos Pellegrini, decidían quién iba a ser el próximo presidente. Y decidieron que fuera Mitre. Las elecciones eran amañadas, eran fraudulentas, o sea que se ejecutaba lo que ellos decidían. Pero hay una insurrección de Aristóbulo, digamos de Leandro de la LEM, perdón, que era parte del partido de Mitre, de la Unión Cívica, que dice que no, que no acepta la candidatura de Mitre. Y por otra parte, Roca y Seas Peña, que era un joven muy carismático, que formaba parte del PAN, Partido Autonomista Nacional, al cual pertenecían Roca, Pellegrini y demás, también plantea una decisión y no acepta la postulación de Mitre. Y entonces surge para los dueños del país, entre comillas, el riesgo de que se juntaran Leandro de la LEM y Roca y Seas Peña y entonces cambiara todo el sistema del poder, ¿no es cierto? O sea que el poder se le fuera de las manos. Y entonces surge en una maniobra verdaderamente grotesca, si no hubiera sido eficaz, y es que le propone la candidatura presidencial al padre de Roca y Seas Peña, Luis Seas Peña, que curiosamente acepta. Luis Seas Peña era un hombre ya que estaba en pantuflas en la casa, digamos, que ya había el nombre de anciano, que ya había cumplido con su ciclo público, y entonces Roca y Seas Peña se retira, ¿no? De alguna manera él dice, no voy a confrontar con mi padre. Y recién 18 años después, perdimos la posibilidad de un gran presidente, en ese momento, como se decía, un hombre americanista, un hombre con un gran talento, con ideas muy modernas. Recién 18 años después llega, a través de, digamos, de las consecuencias políticas, llega a ser candidato a presidente y sale presidente. Y quizá en memoria de aquella tarapizonda que le había impedido llegar, él propone con mucho ahínco la promoción de esta ley del voto secreto, obligatorio y universal, que rige hasta hoy. Y que, ¿verdad? Contra viento y maría, porque te imaginás la oposición. Uno de esos términos del voto secreto, obligatorio y universal... Claro, universal no era universal. ¿Por qué? Porque las mujeres no votaban. Universal se supone que votara. Todos. Y no, las mujeres recién votaron a partir de 1947, con el voto femenino que impone Eva Perón, ¿no es cierto? Con los antecedentes de muchas mujeres, entre ellas socialistas que venían bregando desde hace tiempo por el voto femenino, pero quien finalmente lo impone es el gobierno peronista. Y básicamente, entonces ahí sí el voto se vuelve universal. Claro, claro. ¿Y cuál fue el papel de su vicepresidente, Victorino de la Plaza? Eso es muy interesante, porque Victorino de la Plaza, que era vicepresidente y que asume la presidencia cuando muere Roque Sáenz Peña, porque lamentablemente Roque Sáenz Peña muere durante su periodo, era un hombre de ideas contrarias a Roque Sáenz, era un hombre conservadurismo, muy legado a los intereses económicos británicos, un hombre que pertenecía, te diría, al sector liberal, pero más fundamentalista, que en el fondo se oponía a la sanción de esta ley, pero que por lealtad a su presidente, fíjate vos qué distinto a tantos otros casos de vicepresidentes desleales que ha habido en nuestra historia, sigue apoyando la ley y es uno de los que logran, digamos, apoya contra Vidente y Marega, como decía, te imaginás la cantidad de oposiciones que había tanto en diputados como en senadores. En Dalesio Gómez es un hombre, la ley debería ser prácticamente Ley Sáenz Peña Gómez, porque Dalesio Gómez, que era el ministro, que fue verdaderamente el alma mater que terminó imponiendo esta ley, que es importantísima, porque es el momento en que realmente todos los argentinos participan de los actos públicos, de la vida pública, ¿no es cierto? Claro. Es el momento que ya el país deja de ser gobernado por un grupito, digamos, de aristócratas, oligarcas, que eran los que decidían los hechos del país y de alguna manera ya se impone durante un tiempo, porque ya con la elección, con el golpe de 1930 contra Irigoyen, los sectores conservadores recuperan el poder que habían perdido cuando vence Irigoyen gracias a la ley Sáenz Peña. Bien, la semana que viene vamos a estar conversando contigo sobre algo de lo que estamos conversando con Hugo, ¿no? Qué escenas maravillosas, ¿no? ¿Por qué no hablamos de la historia de las misiones jesuíticas? Bueno. Es una historia apasionante, ¿no? ¿Esperamos la semana que viene para hablar de eso? Dale, hablamos de la historia de las... Es una cita. ...de las misiones jesuíticas. Bueno, gracias nuevamente, Pacho. No, por favor. Gracias.